Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager League. Soccer Manager, perdón. Estoy a muerte con el juego, me está gustando muchísimo y cada vez quiero jugar más y más y más. Y ya vamos a continuar. He puesto a los cazatalentos a tratar de buscar, ya veis ahí, laterales izquierdo y derecho, que necesito para la próxima temporada mejorar ahí un poco la cantidad de defensas para hacer rotaciones. Y los he puesto por precio mínimo 5 millones, a ver qué me sale. De primeras no quiero fichar a nadie, pero bueno, a ver qué me sale. Luego, ¿dónde está? Joder, lo de jugadores con talento se me ha ido de aquí. Tengo para fichar, no sé dónde sale eso, Academia de Juveniles. A ver, ¿me deja acceder? Sí, parece que sí. Se me ha bugueado ahí un píxel o algo de la pantalla. Sí, no sé si lo veis arriba, fecha próxima. Y voy a coger alguno de estos. Son todos igual de potencial y todo esto. Vamos a poner a Morgade, Adrián Morgade. Contrata el jugador. A este también. Ya está. Borja Fati, ¿eh? Ojito que podía ser primo de Ansu Fati, pero no. Vale, ahí lo hemos cogido. Vale, a Morgade, a Pérez. Acción. Lista de cesiones. Y lista de cesiones, ¿no? Es que tiene muy poca química con el Celta de Vigo. Pues amigo, cesión y traspaso. A tomar vientos. ¿Estás ahí que no tienes química? Pues fuera. Vamos para allá. Continuamos. Continuamos. Se me ha quedado el logo de la batería ahí pillado. No entiendo ahora a qué viene esto. Pero ya ves. Cristian Pérez ha puesto mil pavos en el Atlético de Madrid. Pues llévatelo, hombre. Llévatelo. Responder. Aceptamos. Y ya está. Quiero dinerito. Quiero dinerito. No sé por qué se me ha puesto el logo de la batería ahí en el centro. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esto firma. Continuamos. No le he dado entrenamiento. Es que soy un cazurro. Tengo que darle a ver los entrenamientos. Vista previa del próximo partido. Vamos a darle entrenamiento. ¿Puedo entrenar? Sí puedo entrenar. Vamos allá a darle. A ver qué pasa. Nos toca contra Leibar. El Atlético de Madrid frente al Betis. Tengo todos los jugadores bien. Suárez ya puedes jugar. Vamos a quitar al lema de aquí. Y Suárez titularísimos. Titularísimo. ¿Vale? 19 millones tenemos en caja. Lucas Olaza. Hugo Mayo y Santi Mina. Van creciendo ahí un poquito de popularidad. Y vamos a ver contra Leibar, chicos. Vamos a ver contra Leibar. A ver si... Nos la lían o no nos la lían. Esperemos que no, ¿eh? Que jugamos en casa. Nos van ganando en posesión y en tiros. No me gusta. No me gusta nada esto. Y parece ser que nos van a meter el primer gol. No me lo puedo creer. Estoy grabando muchos vídeos hoy. La verdad. Porque voy a tener ahí un par de días muy complicados de grabar. Y ya me estoy quitando de encima un poco la tarea. Y porque me está encantando. Y no quiero dejaros sin vídeo. No me veis mucha gente. Pero bueno. Se agradece los pocos que estáis. Y porque me está gustando mucho el juego. Y gol de Suárez. Gol de Denis Suárez. Que nos da otra vez la victoria. Bueno. Nos lleva por ahora camino de la victoria. Vamos a decirlo correctamente. No vamos a cantar victoria antes de tiempo. El Barça aún no ha jugado. Entonces no tal. Igual que el Madrid. El Atlético de Madrid por ahora va empatado frente al Betis. Nosotros estamos ahí sufriendo un poquito con la posesión. Sí que estamos disparando más que ellos. Pero estamos sufriendo un poquito ahí en posesión. No me gusta nada. Tenemos buena gente en el centro del campo. Papediop tienen ellos ahí. Aspas. Tiro de aspas. Tiro de aspas. Tiro libre de aspas. ¡Ay! Al palo, tío. Qué pena que se nos va el palo. El disparo de aspas. Enric. Araujo le corta. Álvarez. Vale. Parece que se queda en nada. Minuto 45. Nos llevamos el balón. Santi Mina. Santi Mina. Se la mueve para Yokuslu. Vamos para allá. Hugo Mayo. Se mete por la banda. Se la deja Denis Suárez. Denis Suárez tira desde su casa. Y el... Al palo y fuera. ¿O qué? Vale. Esto yo creo que ya es descanso. No están mostrando nada... Eh... El juego. Eh... Sí. Arpilla. Realiza el saque de puerta en largo. Y se ha quedado ahí pillado el juego. Yo no sé qué está pasando. Eh... Muy raro. Eh... Vaya bugs tiene este juego. Vaya bugs tiene este juego. Que si un día juego contra el Leicester. Que si no sé qué. Pero... Chico. Chico. ¿Qué me estás contando? Eh... No me he dado cuenta. En Navidad pude haber puesto algún partidito también. No me he dado cuenta. Pude haber tratado de organizar. Aunque sea contra un segunda. Para que... Tener rotación con los jugadores. Olaza. Olaza. Y gol de Aspas. Vamos ahí. Golito de Aspas. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Nos ponemos con... 2-0. Nos ponemos con 2-0. Muy bien, chicos. Muy bien. Este parece encaminado. Muy bien. Ahí. Minuto 58. Quitan a... Pape Diop. No sé si es Pape Diop. Pero yo me la juego. Pedro León se va fuera. Minuto 64. Puede ser el... 3-0. Puede ser el 3-0. Puede ser el 3-0. Beltrán se la lleva el solo. Se la lleva el solo por la banda. Se la deja para Suárez. Suárez al poste. Y Bryce Méndez fuera. Te iba a cambiar tan solo por eso, eh. Bah. Vale. Vamos a hacer un pequeño cambio. Va siendo hora de dar minutitos a otros jugadores. Vamos a meter aquí a Suárez. Vamos a cerrar un poquito. Bryce Méndez. Y vamos a meter a Nolo. Nolito. Y vamos a meter a Vadillo. Que también se merecen jugar. ¿No? Yo creo que puede estar ahí bastante bien. Y... Vamos a quitar... Vamos a quitar a este. Y vamos a meter ahí a Costas. Vamos a darle también minutitos a Costas. Que lleva varios partidos sin jugar. Y... Me interesa que todos tengan ahí minutitos. Yokuslu. No la líes. Suárez. Yokuslu. Vale. Rubén. 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 Bien. Por Rubén. Vale. 72, 73, 74. Cambio de jugador. Vale. Minuto 75. Si es el 3-0, hago un cambio. Y Dimitrovic... Dimitrovic... Se lo queda. Vale. Vamos a hacer el último cambio. Podemos meter a Pato por Aspas. Podemos... Eh... Meter a Renato Tapia. Vamos a meter a Renato Tapia. Aquí. Ah, que había metido a Costas. Nada, nada, nada. No he dicho nada. No he dicho nada. Disculpad que se me ha ido la cabeza. Que no me he dado cuenta que había metido a Costas. Quitan a un delantero. Quitan a Enrich. Y vamos a ver. Minuto 93. 94. Y va a ser... Otra victoria más. Para seguir ahí en el caminito del líder. De llevarnos este campeonato. Parece que podemos meternos en Europa. Ya no llevarnos el... Ya no llevarnos la... Esta... La... Tal. Nos llevamos esto. Y mira, recompensa. Que nos llevamos el Atlético de Madrid en pata. No estoy haciendo ninguna trampa. Ya lo estáis viendo. Lo máximo ver algún vídeo que otro por subir la moral. Por estas cosas. Podemos tener un... Tenemos tres puntos más de manager. Necesito cuatro para... Esto. No tengo suficientes puntos de entrenador. ¿Tengo tres? ¿O cuántos tengo? ¿Cuántos tengo? Creo que tengo tres. Pero bueno. Vamos a continuar. A ver qué nos dicen aquí. En breve finaliza. No quiero... No quiero... Inyección de dinero. ¿Que tengo créditos para meterlo? Sí. ¿Que está bien dentro del juego? Sí. Pero... A no ser que sea por cumplir el objetivo... No vaya a ser que me echen. Que no quiero que me echen del... Del Celta. Y por eso... Si piden un 10% de tal... He hecho algunas gestiones mal. Bueno. Pero de primeras. Por monogade... 700 euros. Pues... Se lo voy a dar al Sabael. ¿Vale? ¡Oh no! Al Cádiz. Que nos da... Un poquito más. Nos da... 110 euros más. Vamos a dárselo ahí. Operación aceptada. No es mucho dinero. No me va a quitar de pobre. Ni me va a ayudar a conseguir el objetivo. Pero... Ahí está. Vamos a ver... Un momento. A ver si puedo... Coger... Academia de jugadores. Vale. No puedo. No puedo. Y vamos a ver por curiosidad... Ansu Fati. Tengo curiosidad. A ver si está jugando. Ansu Fati. Plantilla. Está aquí. Tiene valor de 21 millones. Vamos a añadirlo a la cartera. Y... ¿Cuánto nos cuesta? A ver. Realizar oferta de traspaso. Valor del jugador 20 millones. Lógico. Y normal. Y vamos a... Vamos a darle a ver el entrenamiento. No sé si ya lo he hecho. Es que estoy... Estoy apoyardado. Y vamos a jugar un partidito más. Atlético Madrid. Real Sociedad. Gana. Eso no se ve. Buf. Por Beltrán. ¿Cuánto me has ofrecido? 30 millones. Respondemos. Y respondemos que te vayas a la verga. No me la puedo jugar. Fran Beltrán es muy buen jugador. Rechazamos. Casi le doy el botón de aceptar. Casi hago un misclic. Esto sí que no me hubiese gustado. Rechazada. No me la quiero jugar. Es un jugador clave en el equipo. No me la quiero jugar. A ver si me hacen alguna oferta más por un jugador que no me importe tanto. Un... Un Goche. Un algo así. Esto me la pela. Ya estoy fuera. En los Asuna. Sigue avanzando. Me echaron a mí. Pero sigan ahí avanzando en esto. Quiere a tal... Vale. No voy a... No voy a hacer nada. No voy a hacer nada. Así que... Vamos a seguir. Real Sociedad. Y después Barcelona. Ya viene el Barcelona otra vez de vuelta. Gana el Real Madrid. Me gustaría esta vez a ver si le podemos poner, plantar cara al Barcelona. Vista previa del próximo partido. Pero yo voy a ser pesado. Voy a seguir tratando de entrenar a mis jugadores. Y efectivamente en este caso sí que podemos entrenarlos. Vamos allá. Wifi. Wifi, wifi, wifi. Se mete ahí a streamear. Eventos de las tiendas. Necesito esta victoria, Real Sociedad. No me lo pongáis muy difícil, ¿vale? No me lo pongáis muy difícil. Aspas mina Néstor Araujo. Parece que ha habido ahí algún cambio de valoración. No lo he dejado que se viese. Me suena que contra la Real Sociedad en el anterior partido no nos fue del todo bien. Me suena que habíamos perdido o habíamos empatado. Contra la Real Sociedad. Tiro Aspas. Tiro libre de Aspas. A ver. Oyarzabal. Oyarzabal. Beltrán. Gol de Fran Beltrán. ¿Cómo lo voy a vender? ¿Cómo lo voy a vender? Que sí. Que me dan 8 millones más de su valor. Sí. Que necesito el dinero. Sí, pero no lo puedo vender, chicos. Que podría meter a Gotze en posición de Denis Suárez y Denis Suárez bajarlo. Sí, pero me expulsan a uno. Se me lesiona otro. Chicos, hay que sopesar las cosas. Y lo necesito. Que tengo mil puntos de estos del juego y puedo meter una inyección de dinero. Lo aplicaré, pero al final de la temporada. Quiero jugar la temporada libre de esas obligaciones. Merino. Minuto 10. Me dura 5 minutos de partido. La alegría, chicos. Me dura 5 minutos. La alegría. Es que no me lo puedo creer. A ver. Merino otra vez. La meten para atrás. Monreal. No me lo puedo creer. Oyarzabal. Araujo. Sácame el balón de ahí, Rubén. Y mételo bien, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver. Minuto 20. Estamos sufriendo ahí un poquito de posesión y de disparos. No me está gustando nada. No me está gustando nada. Vamos a meter a Mina atrás. Y vamos a jugar así. No quiero cambiar a esto. Vale. Ahí está. No me está gustando nada. No tener más posesión que ellos. Y no tener más disparos. Vamos ahí. Ok. Beltrán. Se van a la banda. ¿Quién es? Es Mina el que se va a la banda. Suárez. Rematamos. No. Se va rozando el palo. Yaguaspas. Ahí estamos. Menustón no lo saca. Nada. Illarramendi. Portu. No. Contraataque no. Contraataque no, tío. Pensé que se quedaba en nada. Uf. No metieron, ¿eh? No metieron, pero se plantaba solo delante el portero, ¿eh? Todo el rato ellos el balón, tío. Todo el rato ellos el balón. Esto no puede ser. Merino. Aido. Portu. Uf. El palo. Ya nos la liaron, creo, en la primera vuelta. Justo antes del Barça. No nos interesa nada, nada esto. Minuto 46. Es que estamos en el minuto 46. Vamos al descanso. Vamos a ver qué tal la segunda parte. No me está gustando nada como caza la perrita. No me está gustando nada. Vamos a ver. Ahí. Métela, Bryce. Sí, Bryce Méndez. Vamos a ver. Vamos a ver. Porque igual meto a Gotze por Mina. Que no está en su posición, chicos. No está en su posición. Fran Beltrán. Igual tengo que meter a Renato Tapia en vez de a Gotze o a Pato. Pues me la tengo que jugar, ¿eh? Vamos a hacer un cambio ya. Dennis Suárez no está jugando del todo bien. Vamos a meter a Gotze. Que no está del todo motivado. Qué manía, tío. De quitarme esto. Y costas por Aido. No me gusta ni a ver. Y a ver. No me gusta y a ver. Porque... Joé, macho. Joé, macho. No me gusta esto. No puedo perder. No debo perder. Está ahí el Madrid achuchándonos también. Que... Que está acercándose en la tabla. Y no me interesa, ¿eh? Fran Beltrán. Están todo el rato ellos atacando, ¿eh? Se queda solo. José. William José. Vamos a dar descanso. Y... No sé, chicos. No sé. Se me ha quedado esto pillado. Saltamos esto. Gotze no puede hacer nada. Vamos a meter a Pato por Mina. Y... Y vamos a meter esto... Así, un poquito. Y ya está. Y ya está. Gotze. Pasa atrás. Horrible. Vamos a ver. Fran Beltrán. Desde su casa, ¿eh? Qué decepción. Qué decepción. En este partidito. No sé si es cosa de los entrenamientos. No lo sé. Estoy poniendo ataque y defensa. Igual hay que modificar ahí algo. Porque el físico no creo que sea. Estamos conservando bien el físico y la salud. Olaza. Gotze. No te estamos jugando Copa. Que también nos puede penalizar ahí un poquito. Pero meternos 4-1. Cuando también va a venir ahora el Barcelona. Rubén Blanco. Nada bien. Igual lo tenía que haber cambiado. Empezar con el debut de Zidane. Pero chicos. Nos vamos a llevar una derrota muy amplia. El Barça se nos puede poner a 4 puntos. No mola nada. No mola nada. El Madrid ya se ha puesto a 5. Y ellos de qué van. La Real Sociedad va de octavo, chicos. Va de octavo. Gracias a esta victoria se pone de octavo. No mola nada. No mola nada. Esta derrotita. Nos vamos a comer aquí la derrota. Pero no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Empezamos bien el partido. Se nos ha complicado. Y ojito, eh. Ojito. Porque no mola nada. Justo antes del Barcelona. A ver. Rechazada. Vale. Yo no he hecho ninguna oferta por esto. Reacción del resultado. La Junta está muy decepcionada contra la... Amigo. Oye. Que cambie la racha. A ver cómo es el calendario. Hemos perdido un partido. Hemos empatado. Vale. Hemos empatado contra el Cádiz. Que tampoco nos viene bien. Pero hemos perdido un partido. A ver la Junta. ¿Cuántos he ganado seguidos? Chicos. He ganado 9. No me fastidies, eh. Buenos resultados. Tengo buenos resultados. No me fastidies. Registro. Un récord de 10 partidos ganados. Récord de victorias. 5 partidos seguidos. Es que... Ojito, eh. No me fastidies. 69% de... Porcentaje de triunfos. No está nada mal para un Celta que... Su objetivo es quedar noveno. No me... No me... No me fastidiéis, eh. No me lo puedo creer. Que me... Me penalicen por eso. Pues bueno, chicos. Vamos a dejar el partido del Barcelona para el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y ambas a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.